Ríos molestos, malos olores, vibración, moscas, ratones. Así han debido soportar por más de 12 años vecinos de la villa Don Alberto de Lesgana, localizada al poniente de Rancagua. Todo esto a causa de colindar sus casas con el supermercado Cugate Baquedano, quien ha sido el principal culpable de este mal vivir, que le provoca más de 20 casas que colindan con este. Razón por la cual entrevistamos a los vecinos quienes nos señalaron lo siguiente. En la representación de mis vecinos nos hemos reunido para poder conversar con el supermercado Cugate. En una instancia tuvimos una mesa de conversatorio con el gerente Don Sergio Arriaza, gerente del supermercado Cugate. Él se comprometió a poder mejorar ciertas cosas que no cumplió en el tiempo. Bueno, esto también ha traído más inquietud a los vecinos, porque con la pandemia muchos vecinos tuvieron que estar en sus casas, con teletrabajo, los niños también con estudio telemático. Entonces, ellos pudieron dimensionar el problema que tenían en sus viviendas. El supermercado llegó a posterior a nosotros. Primero estaba la villa y después llegó el supermercado. Estos problemas ya van más de 15 años que los vecinos han tenido que soportar día a día. Bueno, tenemos ruidos molestos, tenemos mosca, tenemos ratones, daños estructurales. Presidenta, tengo entendido ustedes que han presentado alguna noción a la municipalidad, al departamento de obra, así también como a la Ceremia Transporte. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, hicimos las denuncias a la Ceremia del Medio Ambiente, fueron todas acogidas, enviamos las pruebas, videos de todo lo que estaba sucediendo y eso fue acogido, vinieron de la Ceremia, se hacen las mediciones de ruido y eso está todavía en el Tribunal Medio Ambiental. Ya todavía no tenemos respuesta, pero eso fue bien acogido. ¿Qué le dijo el departamento ahora a la municipalidad que estaban los permisos correctos? ¿Ustedes dieron esos permisos físicamente? Bueno, contarles que yo solicité a la municipalidad, solicité una audiencia con el alcalde en su momento, la que fue derivada al departamento de gestión ambiental, que ellos tenían que venir a inspeccionar. Vinieron los inspectores, vinieron al supermercado, bueno, y la respuesta fue que estaba todo en norma. Eso es lo que a mí me extraña mucho, porque en realidad sabemos que no es así. Nosotros tenemos las pruebas contundentes para demostrar que eso no es así. ¿Qué pasó con el muro de contención? ¿Iba a ser antirruido? Lo estamos viendo in situ, acá mismo tenemos un camión. ¿No les parece una burla de parte de los ciudadanos? Por supuesto que sí, ha sido una burla. No sentimos realmente que ni siquiera la ley nos da una protección de decir, esto corresponde y esto se hace. Sentimos que ni la ley ni las autoridades nos han respaldado. Van a abrir más cerca de nuestra entrada dos portones inmensos que van a entrar camiones que vienen desde el extranjero, que hacen ingreso por la ruta H-210 y nos preocupa qué va a pasar con nuestra entrada y salida a nuestra villa. Yo soy Rodolfo Ramírez Roja. Me costó mucho comprar esta casa porque uno no compra casa todos los días. En un principio, antes que llegara el Cúgar, acá era como idílico, era bonito. Llegaron ellos y empezaron de inmediato a contaminarnos, una contaminación acústica. Llegaron camiones, llegaron los pionetas, la música fuerte. Empezó a ser terrible. Y lo que en un principio parecía que era bueno, se nos empezó a transformar en una pesadilla. De la mañana hasta en la tarde, y esto es de lunes a sábado y los domingos, que pareciera que uno puede descansar, de repente también hacen lo mismo. Bueno, Roberto, vemos también usted que tiene los mismos problemas que los vecinos en referencia al Cúgar Submercado. Primero que nada, la cercanía de la bodega, porque yo estoy aquí en la boca del cráter, digamos, el cráter, estoy aquí en el frente. Por tanto, entran los containers de sobre 28 toneladas ahí, a descargar en forma directa. Lo hace a través de seis yales. El tráfico. Y nos prometieron que iban a ser un muro completo, un muro divisorio, antirruido y todo lo demás. Y pusieron esas latas forradas con pluma vis, que son pluma vis, con una pequeña lata por fuera, y no lo pusieron pegado al piso, lo pusieron flotante. Y eso está adosado al piso, en donde hay un tubo de agua que no le da la solidez. Y eso tiene unas patas de pollo que tocan, están a 7 centímetros, a 10 centímetros del muro, y cada vez con lo que pasa, las se vibran. Y eso tocan los muros. A las 6 de la mañana ya estamos despertando. ¿Tenemos tendidos anexos también que arrastran containers? Unos containers hoy día los voy a colocar bien de sorepa, que es donde hacen la recolección de cartones y residuos blandos, y eso lo toman a través de un camión pluma. Y ese camión pluma lo deja caer, y para nosotros son terremotos, o sea, perdón, sismos muy fuertes, el golpe, la vibración, porque estos terrenos que son agrícolas, son levantados y compactados, no de la mejor forma. Y no es tan solo mi casa, porque es terrible vivir así. Puras promesas. Colindo con supermercado Cugat. Pero no solamente el ruido, la vibración, también el tema estructural, tanto en Pandereta, está quebrado todo lo que hicimos en el techo, hemos cambiado todo lo que es el tema de cañería de gas, porque nosotros tenemos gas de cañería, tuvimos que cambiar todo lo que es cañería, porque hemos tenido grandes fugas de gas. ¿Y la vibración es debido a qué? A los tremendos camiones. A los camiones, a los tremendos camiones. O sea, aquí no solamente descargan y descargan, sino que también ponen camiones con estos frigoríficos que tienen, día y noche, 24-7, y ahora para el verano es peor. 24-7, voy ya, voy ya para acá. Aquí tengo un basural que tienen un container donde meten basura y corre. Me imagino las mosquerías. Mosquerío, para qué decirle, tenemos que pasar ahí con el Tana todo el día medio, ventanas cerradas, porque ni siquiera podemos abrir las ventanas para poder ambientar la casa, porque el mosquerío es horrible. 8 de la mañana y comienzan los trabajos en la construcción del McDonald's. Lunes 19 de diciembre de 2022. Desde el principio, desde el inicio de esta relación, ellos han tenido dificultades por cuanto ha habido, a mi juicio, de acuerdo a los antecedentes que hemos logrado recabar, una actitud bastante abusiva por parte de los representantes o dueños de ese supermercado, donde han realizado una serie de acciones con la finalidad de hacer crecer su negocio, de proyectar su negocio, que a nuestro juicio están total y absolutamente al margen de la línea. Hoy hay casos, los de los cuales hemos podido recabar y entrevistar, que no pueden dormir en sus habitaciones junto a sus esposos, debido a instalación de focos de alta luminosidad que hacen que la noche parezca día y estos vecinos aún, cuando han tenido que cambiar sus cortinas, de todos modos, no pueden conciliar el sueño porque la luminosidad es altísima y se dirige hacia donde viven los vecinos. Y lo más grave es que estas personas siguen afectándose en su salud, en su salud tanto física como psicológica, sin la posibilidad de tener una solución debido a que el vecino con el que colindan ha sido abusivo. No hay otro nombre para esto. A veces las personas creen que, por el hecho de gozar de un derecho constitucional, en este caso, de desarrollar una actividad económica de manera libre y que el Estado le garantice aquello, creen que pueden abusar y pasar por encima del más débil. Y en este caso, son los vecinos de la vía Don Alberto. Pero olvidan, y afortunadamente para eso están los tribunales de justicia, que eso tiene un límite, que es el ejercicio de un derecho mientras no afecta el ejercicio de otro derecho, que en este caso son el de los vecinos, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a vivir adecuadamente, a vivir libremente su derecho de propiedad, cosa que eso no ha ocurrido. En este momento, nosotros tenemos interpuesto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, recurso que fue acogido a tramitación por el más alto tribunal de la región. Y estamos a la espera de los informes que debe presentar la recurrida a supermercado a jugar. Los vecinos de la vía Don Alberto Ables Gana esperan que a la brevedad las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto y les den una solución definitiva a todas las problemáticas presentadas en este reportaje. ¡Suscríbete al canal!